Gracias Lo primero que vamos a hacer es medir, aproximar la velocidad de la luz con un microondas. Hay un pedazo de chocolate adentro y le quitamos la que gira, el plato giratorio. Lo vamos a cerrar y lo vamos a poner unos cuarenta, bueno esperen. Vamos a ponerlo arriba de un bolto. Pregúntale al pecho y si hay corriente en esto. Pregúntale al pecho y si hay corriente en esto. Bueno, vamos a pasarnos al pecho. A ver, ¿qué pasaría si sueltan la parte de allá? Se cae la taza. Se cae la taza. ¿Sí? ¿Segura? No, otra cosa va a llegar. A ver, ¿hay algo atrás? A ver, ¿cuál es la proporción entre el periodo de un péndulo y el péndulo? La distancia. La distancia que tiene la cuerda. Es directamente proporcional. O sea que entre menos cuerda hay, menos dura el periodo. Entonces cae la taza, la cuerda jala hacia allá, el periodo disminuye y alcanza a dar la vuelta. Al mismo tiempo la cuerda hace fricción y detiene la taza. Ya hablamos del péndulo y de fricción. Ahora, lo que habíamos esperado, vamos a pasar a líquidos no newtonianos. Vamos a poner, este es musílago, es un tipo de resistol más débil, por así decirlo. Es para estampillas, ese tipo de cosas. ¿Debil en qué sentido? En los enlaces. En los enlaces. Vamos a poner una. Vamos a hacer mus. Esta es agua. Y vamos a poner más agua. Este es borax. Borato de sodio. Borax. Borato de sodio. Esto se puede comprar en el centro, en la zapoteca. ¿Alguien sabe dónde es? Vamos a hacer una disolución de borax en agua. ¿Ok? Hasta que esté, pues, bien mezclado. Esto se llama plover. ¿Plover? Es un nombre común que se le da por la consistencia que tiene. De hecho, le vamos a poner poquita pintura para que tenga más realidad, por así decirlo. ¿Ok? Vamos a mezclarlo. Compa. De hecho, vamos a echarle más borax. Para que haga mejor esa. Mal pulso. Mal pulso. Muy bien. Ahí va. Ahí va. Este, aparte de ser un líquido no newtoniano, es un sólido de Maxwell. ¿Por qué? Porque este, al presentarse presión sobre él, se fractura. No es como el olobec, así se le llama al que está ahí afuera, que al presentarse presión se hace sólido, se comporta como un sólido. Este se fractura. Ahorita les vamos a pasar un poco. A ver si se puede. A intentar mezclarme todo. ¿Le puedes poner agua? Agua. Aquí, aquí un poquito. Poquito, poquito. Listo. ¿Y más mociladón? ¿No? ¿Qué es lo antimociladón? Mociladón. A ver. Pegamento. ¿Qué pasa si lo hacemos con pegamento un lazo? Sí se puede. Pero queda una, pues, menos consistente. Es más como... Tres de fuego. Ok. ¿Quién quiere? Yo. 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 Yo, 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 yo. Yo quiero, yo, yo. Yo quiero, yo quiero. A ver. Esto lo hace. Yo quiero. 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 Ah. Saludad. Saludad. ¡Ahh! Vamos a chico. ¡Ahh! 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 ¡Paparte! ¡Ay! ¿Vale un piedecito? ¡Sale! ¿Se siente el resto? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Gracias, güey. Gracias, güey. Cuando lo jalan, lo estiran muy fuerte, se fractura. Se rompe perfectamente. Y cuando lo tienen en la mano con muy poca presión, con poca presión se une de nuevo. Fluye. De hecho, si yo lo dejara así mucho rasgo, fluiría hacia abajo. Solo que pues, este es bastante resistente y no fluye tanto. Si lo hiciéramos con pegamento de blanco, probablemente fluiría más. Y pues, lo íbamos a pegar con el martillo. ¿Le van a pegar con un martillo? ¿Ven la ruptura? Este es un sólido de Maxwell. ¡Bravo! ¡Bravo! Ahora... Gracias.